hola hola chicos chicas bienvenidos de nuevo a otro vídeo en esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera hecha de mostacillas con la puntada peyote y estuve utilizando estas mostacillas que me envió la compañía de en bits se las estuve mostrando anteriormente en un vídeo no les voy a decir que estas mostacillas son las mejores que yo he utilizado pero se puede trabajar con ellas específicamente con las mostacillas del número 12 siempre he tenido problemas con los tamaños que vienen en cada tubito o bolsita díganme ustedes en los comentarios si les pasa con este número de mostacillas específicamente el 12 yo he utilizado otros tamaños como el 11 0 el 6 0 el 8 0 y esas en especial siempre las veo muy iguales pero estas del número 12 las he comprado en diferentes tiendas y me han salido iguales hay mucha diferencia entre los tamaños pero como les digo si se puede trabajar con ellas en la descripción les voy a dejar los links a la página de en bits y también les voy a dejar los links a las mostacillas que estuve utilizando el día de hoy si ustedes están interesadas y las quieren probar les voy a dejar los links en la descripción y antes de continuar los invito a suscribirse y también síganme en mis redes sociales instagram snapchat y facebook y bueno ahora sí vamos a continuar con este vídeo en esta ocasión voy a estar utilizando estas mostacillas en estos tonos color pastel este en un tono azul un verde y un rosa estas mostacillas son en el número 12 0 estas me las estuve enviando la compañía de en bits el hilo que voy a estar utilizando es este en un color oro este lo compré en la página de fusion bits es en la talla de si ustedes lo buscan en la página de fusion bits lo van a encontrar con este nombre esta es la talla y también voy a estar utilizando estas agujas para bisutería este los compro en walmart esta tiene tres tamaños diferentes voy a utilizar una del número 11 este es el diseño que vamos a estar haciendo el día de hoy para ver los diagramas de los diseños les pido que pasen a mi página de instagram ahí es donde les comparto todos los diseños ya coloque el hilo en la aguja y estoy colocando dos metros de hilo este es un hilo un poquito más grueso que el que normalmente utilizo entonces estoy tomando dos metros pueden tomar un metro y medio y medio y ir colocando más como ustedes lo vayan necesitando no es nada complicado ahora voy a tomar una mostocilla esta puede ser en el número y color que sea esta la vamos a utilizar solo para tener nuestras mostocillas la voy a pasar por el hilo hasta casi el final del hilo voy a dejar 10 centímetros de hilo al final ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante dentro de esta mostocilla lo voy a hacer dos veces ahora voy a tomar las mostocillas y las voy a ir colocando de esta manera primero voy colocando cuatro rosas cuatro azules cuatro rosas cuatro verdes cuatro rosas así voy a ir colocando siguiendo el patrón de colores aquí me tocaría cuatro azules después cuatro rosas cuatro verdes cuatro rosas y así hasta tener 15 centímetros en mostocillas aquí ya tengo 15 centímetros de mostocillas y estoy alternando cuatro de cada color para continuar hay que tener en cuenta cómo fuimos alternando los colores aquí estamos terminando con este rosa el siguiente color que nos tocaría para regresar sería este verde ya que este azul es el que sigue de este rosa así que tomo una verde voy a dejar esta rosa y paso en la siguiente rosa ahora tomo una rosa dejo la siguiente rosa y paso mi aguja en la que sigue tomo una rosa dejo un azul y paso mi aguja en esta siguiente azul una vez que nuestra aguja pasa el siguiente color como aquí que estamos pasando en el primer azul el siguiente color que vamos a tomar va a ser este que estamos pasando ahorita y vamos a colocar dos de este color tomo una dejo esta y la paso en la siguiente aquí tomo otra de este azul dejo una rosa paso mi aguja en la siguiente rosa ahora aquí nuestro hilo está saliendo del color rosa entonces nos va a tocar tomar el color rosa y colocaremos dos tomo una dejo una rosa y paso mi aguja en la siguiente rosa tomo otra rosa tomo otra rosa voy a dejar una en este color verde paso mi aguja en la segunda verde ahora aquí estamos saliendo del color verde entonces ya aquí vamos a cambiar a este color y vamos a colocar dos tomo una verde dejo esta verde que me toca enfrente y paso en la siguiente verde tomo de nuevo una verde dejo una rosa y paso mi aguja en la siguiente rosa ahora aquí ya vamos a tomar de nuevo el color rosa ahora aquí ya vamos a tomar de nuevo el color rosa y vamos a colocar dos tomo una rosa dejo una rosa esta que está aquí y paso en la siguiente tomo la siguiente rosa tomo la siguiente rosa voy a dejar un azul y paso mi aguja en la siguiente azul ahora vamos a continuar repitiendo la secuencia que ya tenemos arriba y siguiendo los colores como nos van tocando tengan en cuenta que una vez que el hilo pasa una mostacilla del siguiente color entonces vamos a colocar dos de ese color y lo hacemos de una a la vez así que tomo este tono azul dejo un azul y paso en la siguiente así voy a continuar hasta terminar toda esta hilera aquí ya estoy terminando ahora nos vamos a regresar hacia atrás de nuevo tomando en cuenta los colores como nos van tocando aquí tomo una rosa y paso la aguja en esta rosa que me queda enfrente ahora aquí tomo el color azul que es el siguiente color que me toca tomo otro azul y lo paso aquí en esta hilera también vamos a ir colocando dos de cada color uno en cada espacio ahora aquí voy a tomar el rosa voy a colocar dos paso el primero aquí el siguiente rosa lo paso en el siguiente aquí voy a tomar el tono verde tomo uno lo paso aquí tomo el siguiente lo paso en el siguiente verde ahora aquí me toca el color rosa ahora aquí me toca el color rosa voy a colocar dos y así voy a ir continuando con cada color que me va tocando aquí me toca rosa salgo de un verde tomo un rosa lo paso en el rosa salgo de un verde aquí ya estoy terminando esta vuelta ya terminé esta vuelta ahora para regresarme recuerden que estamos colocando dos de cada color así que aquí tenemos una porque nuestras hileras van así en diagonal entonces solo hemos colocado una en el color verde para tener dos vamos a tomar otra verde y la pasamos aquí tomo otra verde la paso en la siguiente rosa y ahora vamos a volver a repetir la vuelta colocando dos de cada color así voy a continuar hasta terminar esta hilera así voy a continuar hasta terminar esta hilera aquí ya terminé la hilera ahora me regreso hacia atrás poniendo los colores como los voy encontrando aquí enfrente tengo este azul así que voy a tomar un azul lo paso aquí tomo otro azul y lo paso en este ahora me toca el color ahora me toca el color rosa así voy a continuar con cada color como me va quedando y debemos colocar dos de cada color en cada espacio y aquí aquí ya tenemos dos de este tono de verde entonces ahora para regresar nos vamos a tomar una rosa que sería el siguiente color que nos toca después del verde ahora voy a tomar el verde voy a colocar dos y así voy a continuar por toda esta vuelta vamos a continuar con esta puntada en peyote y tomando en cuenta los colores vayan viendo bien qué color les toca para que no se equivoquen y vamos a continuar así hasta tener seis delicas en esta dirección como pueden ver aquí tenemos cuatro en la siguiente tenemos tres y cuatro tres cuatro tres tenemos que tener seis en cada una en esta hilera seis en esta siguiente seis 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 cada una debe tener seis así que voy a hacer eso y ahorita regreso ya terminé ya tengo seis mostacillas en cada hilera si estamos viéndolas de esta forma aquí pueden ver seis en la de abajo tenemos seis así es como queda si se les hace un poquito complicado continuar con las siguientes vueltas les voy a dejar el diagrama de cómo está esto terminado y de cómo está la otra parte esta ahora ya lo vamos a cerrar para esto lo vamos a hacer así como si fuera un taquito y así es como está aquí pueden ver de este lado nos queda en disminución y la siguiente nos queda en aumento de este lado nos queda esta en aumento y esta en disminución voy a tomar el hilo que me queda en esta que es disminución y tomo esta que es un aumento la paso aquí y tomo la que me queda del otro lado que es un aumento también todas las mostacillas que nos van a sobresalir las vamos a juntar y de esta manera vamos a cerrar nuestra bolsera ahí está saliendo de esta azul aquí tomo esta rosa que sobresale acá y también la rosa que sobresale en el otro lado hay que apretar el hilo para que quede bien unido ahora me toca esta azul y tomo del otro lado la rosa vamos a ir haciendo como un zig zag jalamos bien el hilo y tomo así voy a continuar hasta cerrar toda la pulsera aquí estoy terminando ahí ya quedó terminado ahora voy a pasar mi hilo hacia esta rosa para que estas dos queden unidas ahí ya quedaron unidas aquí pueden ver la unión de nuestra pulsera no quedan uniformes los colores por la manera en que los estuve colocando de este lado se pueden ver muy bien pero aquí donde unimos no continúan los colores de la misma manera si ustedes quieren que no se vea así que los colores coincidan y continúen dando vuelta hacia la pulsera para eso deben de hacer esto aquí estuve mezclando los mismos colores pero los estuve colocando de esta manera aquí ustedes pueden ver la diferencia coloqué el azul el rosa verde azul rosa verde en este otro coloqué rosa verde rosa azul rosa siempre colocaba el rosa en medio de cada uno de los otros dos colores ya que estos dos colores se confunden muy fácilmente lo hice de esa forma y por eso no coincide al cerrarse la pulsera pero si ustedes lo hacen de esta manera tomando otros colores se va a quedar perfecto miren este continúan los colores en espiral pero solo es por la manera en la que coloqué los colores así que si quieren este mismo resultado les recomiendo que lo hagan de esta manera tres colores pero los repiten en este mismo sentido la terminación de este es completamente en espiral y este otro en donde la unimos se ve la diferencia ahora ya por último voy a tomar este hilo como el que dejé al principio y los voy a pasar entre las mostacillas por varias de ellas para que quede sujetado si necesitan hacer algún nudo solo tienen que tomar el hilo que pasa debajo y ahí pueden hacer su nudo así que voy a hacer eso y ahorita regreso con ustedes ya les sujeté los hilos ahora para terminar la pulsera vamos a utilizar algún tipo de cordón o hilo que ustedes tengan para pulseras les recomiendo que sea un poquito grueso de preferencia que sea del mismo tamaño que el huequito que nos quedó aquí pueden utilizar este tipo de cuerda o hilo chino yo aquí tengo este hilo chino pero es muy delgado entonces no me gusta como queda se ve muy delgado lo que necesito es uno que sea más grueso si tienen alguno que sea más grueso lo pueden utilizar yo voy a estar utilizando esta pero la voy a utilizar doble corté dos pedacitos de la cuerda y cada uno mide 32 centímetros voy a tomar los dos y voy a tomar las puntas de esta manera ahora voy a tomar la pulsera y voy a pasarlos a través de este agujero por toda la pulsera y voy a pasarlos ahora aquí vamos a cruzar nuestros hilos así y voy a tomar otro pedacito de la misma cuerda y aquí voy a hacer un nudo que se va a estar recorriendo va a apretar nuestros hilos que tenemos aquí y vamos a poder abrir y cerrar la pulsera ya tengo un video donde les muestro como hago este tipo de nudos ese video se los voy a dejar en la descripción si no lo han visto y quieren aprender como hacerlo se los voy a dejar ya que eso me ayuda a que el video sea un poquito más rápido y no tenga que mostrarles en cada video algo que ya les enseñé anteriormente así que voy a hacer mi nudo y ahorita regreso ya la terminé así es como queda y bueno chicas así ya queda terminada esta pulsera hecha en la puntada peyote espero que el video les haya gustado que les haya servido y que les haya podido explicar bien en la descripción les voy a estar dejando el link directo a la página de nbits donde ustedes pueden conseguir estas mostacillas que estuve utilizando y bueno chicas antes de despedirme las invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos y no olviden seguirme en instagram snapchat y facebook y bueno eso es todo por el video del día de hoy nos vemos muy muy pronto en otro video bye chau